En algún momento la gente se dio cuenta que para ver moléculas tenía que iluminar las cosas con longitud de onda muy chica. ¿Y por qué? Porque sabemos de lo que hemos aprendido en física, lo que hemos visto recientemente en microjotía de fluorescencia, o sea que el detalle que uno puede ver de observar un objeto con una cierta radiación electromagnética o cierta longitud de onda, tiene como límite la longitud de onda propia de la radiación que estamos observando. Bueno, entonces si estamos irradiando con luz visible de 500 nanómetros, podemos ver, separar objetos o detalles de hasta 250 nanómetros. Si queremos separar detalles de 1 y medio de ámstron, o sea de 0,15 nanómetros, que es la separación entre dos átomos de carbono y una cadena linfática, están separados 1 ámstron y medio, necesitamos una radiación de longitud de onda de 1 ámstron y medio. Y esa longitud de onda son los rayos X. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué son los rayos X? Volvemos un poquito para atrás y los rayos X los descubrió, los informó, si quieren, el señor Wilhelm Röntgen en 1895, les puso rayos X por desconocido. Y cuando se puso a estudiar qué es lo que hacía, como les conté, qué pasaba cuando se iluminaban las cosas con rayos X, y lo primero que vio es que los rayos X eran muy penetrantes y que la mayor parte de la materia era transparente para los rayos X. Bueno, entonces los rayos X pasaban de largo en la carnecita y podíamos ver los huesitos, los anillos, lo que sea, en las fotos sacadas iluminando con rayos X. Ahora, ¿por qué se dispersa? ¿Por qué se ven sombras acá? ¿Y por qué cuando los rayos X inciden con un material electrón denso? Lo que ocurre es que al incidir un fotón puede ser elásticamente dispersado, es decir, una dispersión tipo rara y elástica con la misma energía, en cualquier otra dirección. Los materiales que tienen poco electrón, o sea, son poco electrón denso, son más bien transparentes, y los materiales que son más electrón densos son más opacos. Fíjense, acá lo opaco del anillo, lo más opaco de esta foto es un anillo que tiene metal y tiene muchísimos electrón. ¿De acuerdo? La carnecita ni se ve, los huesitos se ven un poquito más. ¿De acuerdo? Ahora, la radiografía, lo que colecta, es súper útil, pero lo que colecta es la radiación que pasa. Yo irradio mi objeto con rayos X, lo poquito que pasa, lo que no es dispersado, me va a dar la fotito de esta radiografía. ¿Hay información en la radiación dispersada? Sí, ¿hay información en la radiación dispersada? Puede haber o puede no haber información. Pero va a haber mucha información si la radiación es dispersada por objetos que tengan un patrón de separación. ¿Por qué? Porque los rayos X son ondas. Y si recuerdan de física, las ondas, digamos, este es el experimento de Lorde-Rendija de Yang, si yo tengo ondas, dos fuentes de ondas coherentes, es decir, que arrancan con la misma fase a una cierta separación, van a interferir entre sí y van a producir lo que se conoce, un patrón de distracción. La interferencia de las ondas genera un patrón de distracción. Va a haber zonas donde las ondas se refuercen, y voy a ver luz, y zonas donde las ondas se contrapongan, y voy a ver oscuridad. Los patrones de distracción son fáciles de ver, o prácticamente fáciles de ver, con luz. Fíjense, acá hay unos ejemplos, y me voy a detener en el tercer ejemplo, espero que se vea la animación en la grabación del zoom, donde lo que estamos observando es el patrón de difracción de dos rendijas, las rendijas, digamos, dos rendijas iluminadas con luz láser. Las rendijas funcionan como fuentes de luz, fuentes de luz coherentes. Entonces, fíjense que lo que pasa, a medida que yo separo las rendijas, la interferencia de la luz que sale de esas rendijas, hace que el patrón de difracción observado se contraiga. El patrón de difracción, que tenemos bandas oscuras y claras, cuando separa las rendijas se hace más chiquitito. Y cuando junto las rendijas, el patrón de difracción se hace más grande. Es decir, hay una reciprocidad entre la posición de las rendijas y el patrón de difracción. La posición de las rendijas es mi espacio, es la posición de mis dispersores, y el patrón de difracción es, vamos a verlo más adelante, es lo que llamamos el espacio recíproco, es uno sobre espacio. Hay una, de vuelta, la idea de que cuando las cosas se juntan de un lado, se separan del otro, y cuando se separan de uno, se juntan del otro. Tenemos una reciprocidad entre los objetos que difractan, y que generan la difracción, y el patrón de difracción. Bueno, entonces volvamos al experimento este de Mac von Laue. Lo que hizo entonces fue, para demostrar que los rayos X, grandes electromagnéticas, utilizó cristales como redes de difracción. Y le fue bien. Agarró, puso un rayo X, puso un cristal de sulfato de cobre, y bueno, vio, alejándolo, acercándolo, sacando varias fotos, pudo demostrar que el patrón que observaba tenía que ser por la interferencia de ondas electromagnéticas que eran difractadas por la red cristalina de la red de difracción que formaban los átomos adentro del cristal. De hecho, con cristales más bonitos que el sulfato de cobre, y bien orientados, podemos sacar unos patrones muy bonitos de puntos brillantes y zonas oscuras, que son análogos a los que vemos acá. Acá lo vemos en luz, y acá lo vemos en rayos X. Acá son rendijas que se mueven a una distancia relativamente grande, rendijas relativamente generosas que se mueven a una distancia relativamente grande, y acá son átomos que están ubicados en posiciones definidas del espacio. Esto es una cosa que podemos hacer nosotros con UCD, ya sabrán, no sé si todavía siguen usando UCD o vieron CD, pero saben que si ponen un CD, iluminan un CD, van a ver un arcoiris que es la interferencia de la luz sobre la rayita del CD, y a partir de cuánto se dispersa esa luz y la longitud de onda, podemos calcular qué tan separada están las rayitas del CD o viceversa.